El Templo del Gran Blanco Eres muy buen guerrero, joven león ¿Qué significa un verdadero valor para ti? Has demostrado el verdadero significado del valor Absorbe la energía y podrás ¿Vegos? ¿Qué estás haciendo aquí? Luchando contra eso ¡Cuidado! ¡Hazme! ¡Acabaste con Max! Se terminó, Magus Lo lograste ¿Magus? ¡Magus! ¡No! ¡Magus! ¡No! ¡No! Oigan, ¿por qué están llorando? ¡Oh, Magus se ha ido! ¿Se ha ido? Es decir, ¿me fui? ¡Spike! ¡Spike! ¡Es... ¡Una! Pensamos que no volveríamos a verte No lo harán No es mi antigua forma Soy... Uno con el océano Ahora Creo que estabas en medio de algo Cuando todo se vino abajo, ¿cierto? Realmente sí era, Espíritu Guerrero Está hecho Ahora tienes El valor Del océano Y con eso Mi trabajo aquí Terminó Estoy muy orgulloso de ti, Max Pero, ¿y tú? ¿Qué pasará, Magus? ¿Yo? Ahora navegaré por las corrientes Viajaré por las mareas Y... Bueno Cosas de espíritu, ya sabes No podría estar ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!